Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su canal, Psicomaster. El día de hoy tenemos esta información importante, así que acompáñame en la siguiente noticia. Hola, Presidenta del Consejo de Ministros. Usted mencionó que la Policía Nacional está apoyando el resguardo del traslado del oxígeno a las diferentes zonas del Perú en vista a este paro de transportistas. Pero también mencionó que hay algunas zonas en las que no llegaron y seguramente han sido afectadas. ¿Qué zonas específicamente son estas? Y una segunda consulta es respecto a lo que ha aprobado la Comisión de Economía de nuevamente darle a los afiliados del sistema privado de pensiones el retiro de 7.600 soles y a los mayores de 40 años que no han aportado durante 5 años el 95.5% de sus fondos. ¿Qué tanto esto podría afectar al sistema? Esas dos consultas. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Hasta esta mañana los camiones que llevaban oxígeno han estado circulando resguardados por la Policía Nacional del Perú. Nos han reportado justo antes de empezar esta conferencia de prensa que no habría sucedido lo mismo con oxígeno en la zona de Huaycán. Entonces estamos esperando la confirmación de si hay otros lugares que se están viendo afectados. Lo cierto es que cualquier paralización y bloqueo de carreteras perjudica a todas las personas. Y por eso aprovecho su pregunta para reiterar la invocación del Poder Ejecutivo a los gremios de transportistas que le pongan esta paralización porque estamos dialogando y estamos encontrando soluciones a sus demandas. Tenemos la mejor voluntad de encontrar salidas. Entendemos que la situación es crítica porque a nivel internacional el precio del petróleo se ha elevado en las últimas semanas. No obstante, es importante también considerar cuál es la situación por la que atraviesa nuestro país y debemos en este momento poner el hombro para encontrar soluciones a estos y otros problemas que se nos presentan. Respecto a lo que nos comenta en relación a los proyectos de ley que se habrían aprobado o se estarían debatiendo en la Comisión del Congreso, en realidad en general desde el Ejecutivo se ha manifestado en diversas oportunidades nuestra preocupación porque el sistema de pensiones en general puede ser distorsionado por medidas que entendemos tienen la buena voluntad de habilitar liquidez en los bolsillos de los contribuyentes, en este caso de los aportantes a las AFPs. Sin embargo, no debemos olvidar que el propósito de las AFPs, así como de cualquier sistema de pensiones, es ahorrar recursos para garantizar también la calidad de vida en el futuro. En esa medida, sí, desde el Ejecutivo en reiteradas ocasiones hemos manifestado nuestra preocupación porque estos fondos sean destinados a otros propósitos que no son precisamente la seguridad social. Gracias.